Vemos hablando de participación popular. A mí me parece, y lo he conversado con una compañera, que la marcha por el Ni Una Menos es un ejemplo de participación popular y de cómo cuando un tema prende, realmente la gente sale a la calle. Entonces a mí se me ocurrió cómo podríamos trabajar para que se haga, para que haga carne y se logre una marcha por nadie menos, nadie menos accidentado en un choque de trenes. No puede ser que los laburantes que salen a trabajar no sepan si van a llegar a la casa o al trabajo o van a ir a parar al hospital, porque esta gente está siendo terrorista realmente. Y bueno, me gustaría por ahí enganchar con lo que decía Gené, a lo mejor se puede trabajar en la presentación de la Carta 19 donde se toca ese tema públicamente, pero que trabajemos para lograr que se haga carne, que podamos salir a la calle exigiendo desde nosotros, no solamente desde el gobierno, que esta mafia deje de funcionar y que se proteja a la población que viaja en nuestros trenes. Nada más. Gracias.